Muy buenas a todos gente, acá les dejo dos partidas de Dead by Daylight Bueno, una partida jugué contra el Oni, como siempre, soy una persona que es más escapista que otra cosa Me dediqué a escapar como siempre, fue una partida muy buena y después otra con el... De vuelta con Lory, pero contra el... ¿Cómo se llama este? Contra el payaso Y es un poquitín como que se me obsesionó conmigo, así que bueno... Ahí, una pena, pero ahí me quedé Así que bueno gente, espero que les guste y acá los dejo con la partida Te centrás mucho en el tema de los sonidos Y eso es lo que me gusta Es verdad, es verdad, tenés razón, tenés razón Que no depende de lo clásico de... Oh, un asesino, corre y ya está No, tenés que... tenés que seleccionar cada cosa Eh, anda por el medio Sí, mamí, tú Imagínate que estoy con escalofrío ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no tengo tu talento con esto No conseguí talentos buenos Pinche corazón del... Este mapa del hospital... Me pierdo mal Sí, yo también No te pierdo, no te pierdo ¿Vos quién? ¿Vos cuál eres? ¿Vos cuál eras? Nea Carlson Es el Oni, es el Oni, es el Oni ¿El Oni? El Oni, lo acabo de ver Corre, chiste, cerrar Yo quiero que venga así Ya estoy por terminar el motor Que aparezca en el rayo de terror así Así me cuento la visión Si supiera dónde está Yo creo que lo llevo ahí Está cerca, pero no es lo suficiente No, sí, sí me vio, sí me vio No me la traigas, cabrón No sé si, sí me pruebes Uy, se fue para el medio, se fue para el medio Casi, casi aparezco de nuevo frente de él Hola Vamos, vamos, vamos Vení, vení Creo que por acá hay otro motor Acá en la izquierda hay un motor, pero mejor no Por si acaso, está demasiado cerca el freno Uy, tiene motor para uno Está bien, vámonos, 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 vámonos a la verga Yo me lo llevo, yo me lo llevo, yo me lo llevo Sí, que me sigan No, no, no tengo gancho, no tengo nada No sé para qué quiero El toque pasó por el lado mío y no me vio Ah, tiene muerte de Franklin Qué mala jugada acabo de hacer Ah, te hice toda la vuelta Sí Espera, si veo que hay un... Si veo que solo tienes que ver este gancho, rompo el gancho y yo No, sí, tiene un gancho No, me cuelgues, cabrón Tiene muerte de Franklin, así que me... Bueno, igual esa caja de herramientas ya estaba rota No, no me digas que vas a campearme, en serio No me decepcionejo, ni en serio, me va a campear Está en el medio En el medio del laboratorio Hay uno que está quieto, agachado Se acaba de parar todo Al, si alguien me viene a ayudar... A su puta madre Ehhh... Me lo crucé de frente Me ayuda, me muero Ayuuuda Ehehehehe Le dejé con febre de la ventana Ey, pero... Sí, mira. Dale, curá, mi loco. Dale. Ahí, está. Muchas gracias. No, igual, creo que hay personajes que tienen un buen diseño y otros que no tanto, en este juego. Ok, eh... Me sale ahorita. Ok... Plantean muy bien el concepto en los cuales se basan. Oh, me acabo de tirar de una forma muy suicida. No sé qué entiendo por la izquierda, pero está ahí. Creo que esa bola lo abrió. Está ahí, está ahí, ¿no? Pasó dos veces al lado mío y no me vio. Sí. Sí, 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 justamente fue por ahí. ¡Hala! No vamos a morir los dos, pero bueno. No hay un maldito peleé, ni nada. No hay un maldito peleé, ni nada. No hay un maldito peleé. ¡Ay, no! Encima me sigue a mí. ¡No, la puta madre! ¡Corre! ¡Ran, bicho, run! Que porra... ¡Yes! Encima estoy dejando la pinche burbuitita. Ufff. ¡Ayuda! Estoy ganándoles el tiempo que puedo y me encerré. ¿Entiendo? Si. No les puedo comprar más tiempo gente. Se me acaba. Encima yo no encuentro un coche como para buscar un botín. Bueno. Se me está acabando el tiempo loco, se me acaba el tiempo. Ay, ahí me dio. No, empecé me pongo a reparar. Mínimo. No me hagas bodyblock imbécil. Ah no, ya está. Me sigue todavía, me sigue todavía. Ok. ¿Cuánto me va a tener que cruzar con alguien? Espero que no cruzar con nadie. Necesito... Me necesito... Tú... Yo también. Sí. Ah, hola. Cuérame, 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 cuérame please. Cuérame. Viene, 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 viene. Viene. Terminame de curar, terminame de curar. Nooo. No, corre. Cúrranse, cúrranse, cúrranse No me voy a morir Si el otro me hubiese seguido curando, terminaba de curar y me salvaba Agüepo Esa no me deja re ¿Estás detrás? Si Que mala pata ¿En serio va a campear? ¿Me pasa? Si hermano, no nos podemos llevar entre nosotros al puerto porque si no Bueno, me engancha a mí Te quiere enganchar agua en el que está cerca ¿Por qué no iremos yendo para el otro lado? Bueno, ya me morí Apúrate, güey Hola, Miko ¿Cómo va? Si, nos está matando a todos No, cá no loco, no me... no campees, eh, a un juguimos, bien Güey, no puedo creer que me estás salvando, si me ves que me vienen por mí Si, esta cambiando, fue que lo siento con el escalofrí Vale, otro boludo más ¿Y seguís por ahí, por cerca donde estabas? Si, 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 si Andas por el potencial de que a su... Es porque no es por el... ¡Ayú! Vamos, vamos, uuuuh, justo Justo cuando corté la curita Si es todo campeón, últimamente va a seguir campeando, así que... Tiene... vocación de enfermera Se me hace que tiene vocación de enfermera Se me hace que tiene vocación de enfermera Una enfermera Oh, la agarro de... Bueno, yo me voy a poner reparar, mientras vos lo salvas, ok, bueno Si, si, si Cuidado, hombre Hay un... tendrador Se me está reparado ¡Maldito Oni! ¡Maldito Oni-chan! ¡Maldito Oni-chan! ¡Maldito Oni-chan! No te vengas para nuestro video Porque te juro que te... Te arranco la cabeza Te entrego Te hago bodybuilding para que te mate Ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya ¡Ya valí verga, morro! ¡VALÍ VERGA! No 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 No, no, no Hola, hola No, yo siento que Oni sea el más chetado de todo Para mí el que está más chetado de todo es el enfer... ¿Cómo se llama? El enfermero El doctor Ese está... Ese está demasiado roto Es demasiado roto que está Bueno, la misión de reparar dos generadores ya la... Mientras, estoy en radio de terror No me dio, no me dio La puse... La puse... ¿Por qué vamos a correr, güey? Bueno, traté de salvarlo Lo intenté, lo intenté Bien, bien Bien, bien Traté de ayudarlo, pero no pude No se puede... No se puede... Solo nos queda un generador Sí Tengamos algo de esperanza Escucho... Escucho el corazón Yo también, yo también, yo también, yo también... Yo también, yo también... Bueno... Audacia ya tengo al máximo el puntaje Que no existe en la trampa, ¿no? No lo veo Y la enfermer... La enfermera... Es fuerte si la sabes manejar Si sabes manejar la enfermera... Sos imparable Sos... Malditamente imparable Pero es muy difícil He jugado un poco con la enfermera Me encanta... Me encanta... Me encanta para jugar el puntaje Pero también me gusta esta mamá... La cazadora... La cazadora... La cazadora... No veo... No veo... No veo un... No veo un maldito motor... Uh... ¿Ya te encontró? Ya me he encontrado... Están todos del lado donde está... Eh... Campeando él encima ¿Sí? Del lado donde estamos nosotros... Creo que sólo... Creo que sólo hay uno... Que está literalmente en el medio... Después hay uno naranja... Y uno rojo... Del otro lado... ¿Dónde está bien que me cure? ¿Por dónde anda? Otra tuya, otra tuya... Cuidado tengo otra... Hola... Ven para acá, ven para acá... Nacho... No la cagues ahora... Solamente te pido... No la cagues... No confiar en vos mismos... Un poco... Me da desconfianza... Que no confies en vos mismo... Ahorita mismo... Ahí está... Uff... ¿Dónde está? En aquel lado... Tengo audacia al máximo... Allá... No pude contar más puntos... ¿Dónde está? Acá hay un motor... Acá hay uno... Acá hay uno... Acá hay uno... Acá hay uno... En la esquina, en la esquina, en la esquina... ¿Me encuentro? ¡Ay! Ya te encontré... Espero que el otro... Lo estén... Interteniendo mínimo... Que lo distraiga... Uy... Casi... Casi la mangueo... ¿Tú también? Escalofrio... Escalofrio... Acá se escucha más... Pero debe estar por acá, ¿no? Ahí está... Atrás... Chau... A la breve... Corre, güey... Corre... 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 Ya va a la mitad... Ya va a la mitad... Comprame... Comprame todo el tiempo que pueda... Comprame tiempo... Corre... Corre... Corte... Apúrate, pendeje... Corre, güey... Corre... Corre... No... Tengo un gacho cerca al lado... 15... 15% Motor... Terminado... En 3... 2... 1... Motor terminado... Segunda vez que me cuelgas mi presión... Y ahorita donde quedó... Está escondido el gacho... Uy, se pegó una... Se pegó una lagueada... Recién... Cuando se activó el motor... Se fue para el motor, lo acabo de ver... Se fue para el motor... ¿Te puedo ayudar? Qué conveniente... Está escondido al lado mío... Está yendo para allá... Acaba de ir... Voy a terminar el motor... Abro la puerta... Abro la puerta... Abro la puerta... No sé qué puerta, no sé qué puerta La puerta que estaba más lejos La que está en contra de donde estaban ustedes Para atrás de ustedes La... ¿La abro o la dejo un toque? No, la abro, la abro, la abro, la abro, la abro Que está cerca mío La abrí No sé dónde está, sí Toma Perdón, no los quería vender, chicos No los quería vender Vayan para la otra puerta Vayan para la otra puerta Yo lo distraigo acá, yo lo distraigo acá Está acá ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre! Vení, 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 que te curo Puntito, punto, dale No, güey No, no, güey No, güey No, güey No, güey No, güey Ey, eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa, compadre Eso hay que ser muy fuerte No, 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 no vas a hacer, no No, no, no te lo vas a llevar No Toma Corre, güey, corre No, corre Arrastrate por tu vida, güey Arrastrate 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 como puedas No, dale, corre Confía en que te escapan Ah, sí te deja escapar Ah, sí te te dejan escapar No No, nada A mí no me llevas, pervertido No, a mí me mató Directamente Cabrón Te ejecutó Sí Pero no está muerto el Division 1 No, hay gente No, no, no juego, la verdad No, 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 no ¿Por qué escuché el grupo de un hombre y no el final de una mujer cuando te golpeó? ¿Se logró, se logró soltar? ¿No lo escuché? No lo sé ¿Me estás siguiendo a mí? ¿En serio? ¿Cuál es la probabilidad de que el viento se suelte? No sé cómo me siguió, ni idea, pero me vio todo el tiempo. Todo el tiempo supo dónde estaba. Sí, es algo que pasa. Vámonos. Por lo visto es el Yozapa. El payaso pervertido es. El primo pervertido del Pennywise. Ayer vi la IT 2. Qué buena película. Me gustó la 2. Mucho. Sí. Igual, hay cosas que no son iguales que en el libro. Por ejemplo, en el libro al final, los personajes cuando se van de The Ring se olvidan de todo. De todo lo que pasó. Realmente todo. Dale que viene por acá. Qué pelotudo. Podría habíamos conseguido el moto. Lo que va a intentar. Algo tiene como un buje, ese payaso. Sí. No tengo ahora la habilidad como para curarte. No, la hagas otro! Hijo de puta Adiós, se lo traigo Ya sabes que? Ya me enteré porque hay cierta parte del mapa Debe tener barbaco y chill Qué es eso? Cuando cuelga alguien sabe dónde están Puede verlo Puede ver el aura de los Supervivientes que estén lejos de él Vamos, vamos, vamos Te viniste justo donde está el cabrón Me viene derecho a mí Me viene derecho a mí Me viene derecho a mí No hay No hay No hay Quería salvarla al otro, pero vale Sí ¿Te escucho? Está clarísimo el que tiene Barbaco y Chile Porque fue derecha donde estaba el otro Y metió en Elea para darle más puntos En serio Tiene clarísimo, no tiene ese talento hediondo ¿Dónde tiene? ¿Qué puedo curar? Ahora va a venir derecha hacia donde estamos nosotros ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ah! Quedan solo dos generadores Y te digo la verdad que no sé dónde hay Había reparado Junge Acá hay uno pero está de cedo Ve a ver si encuentro uno que no está de cedo Está por el medio Lo vi por el medio Lo vi al payaso ¿Cuál sería peor? Ambos son igual de peor Hoy esas dos perks me dan todo el ¿Cuál es? Vocación de enfermera y barbacoa Me dan achete esas dos perks No, a mí la que yo más jodí es la thanotofobia Que te ralentiza todo Todo, todo. Vamos hacia una. A ver, veo un marcado de señaladores. Yo voy a... un señalador que está por ahí. Ya murió el otro. Si lo encontraréis, traerlo, por favor. Está cerca mío. Acabe para ti. Creo que te vio. También está siguiendo a mí. Por esa razón, odio a los payasos en películas de terror, mierda y mierda. ¡Qué mentira, qué mentira! ¿Qué pasó? Acabo de pasar al lado de él. Acabo de pasar al lado de él. Estoy comprando todo el tiempo que pueda. Por favor, no me paren. No, justo le iba a traer el palé. 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 Uhhh... Tiene coso. Parece. Tiene... Y va a campear. Qué hijo de su pinche madre. Te va a campear. Estás por atrás mío, así que... Voy. Perdóname Octavio, que te venda, pero... Uh, bueno. Ok. ¿Te mató directo? Eh. Tiene el nadie escapa de la muerte. Si. Pude haber comprado más tiempo sin... Pero el... Me pegó justo cuando estaba tirándole el palé en medio de la animación. Yo supongo que escapaste, ¿no? No. ¿No me vio? Si me vio. Si me vio. Si me revio. Uhhh. 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 Lo que te ralentiza la huevada esta. Uhhh. 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 Por lo menos sube de niveles. Mínimo. Mínimo. Macho. Que te enganchó o... Escapaste. No, no te estoy observando. Si observa. Ahí está. Ahí me engancho. xxx invio. Shhhhhh. ¡Oh.... Qué mala pato. Tendría que haber tratado de abrir la otra puerta. la trampilla encima, la trampilla está acá al lado mío al lado mío, acá la tengo la trampilla, detrás mío el otro ya se fue o si, ahora está por salvarlo maldita sea, que mala pata que mala pata loco algo me dice que te moriste